Ese bicho, ok Uf, defensivo bastante el equipo, muy defensivo, eh Gastro, Metagross Con chaleco Zoroark es el que puede molestarme Mucho, no sé quién Tiene Grasnot, obviamente, Zundrus Para dar a los cañas, los planta Es problemático A ver, a ver, a ver A ver con qué empieza, tío A ver A ver, el combate de Manaman me ha dejado roto ya, eh Zerdula es como muy Vamos a ver Es una copia mía, Zerdula, es el Dito Puede ser Puede ser, puede ser Zundrus o puede ser Zoroark Ese es el problema, ¿vale? Ese es el problema Sí, Baileplum y Zoroark Puede ser Zora, repito O puede ser Esto es Zordula, por parte de él Sí, pero no Porque me la puedo jugar Si Si es Zoroark Vale Es que Te lo decía Porque Habrá hecho YouTube, eh, también Ha hecho YouTube 100% No le va a pegar Agarro Sí, pero hay que meterlo bien ¿Sabes? Por ejemplo Aquí no lo hace mal Pero tiene chaleco Terremoto Más de daño Sikifang Es que, tío Todos lleváis Sikifang Me he dado cuenta Sikifang Lo habéis todos En Metalos En Mictina Estoy jugando contra mucha gente Lleva Sikifang Es complicado, ¿sabes? No puedo jugar con la sobrefuerza O sea Un segundo, un segundo, un segundo La suya Es esta Porque se hace Sikifang Más falla La Bullet Punch No tiene Tiene, tiene Sí tiene Bullet Punch Tiene el Meteor Mask Que es el de Acero Y Hercu Entonces le anulo tres movimientos Dos, perdón Aquí O Aquí O cambia O se lleva opción O sea Que estamos bien Ahora Va a meter un Un buen Fuera Candente Tiene que cambiar O hacer Tera Y meter el O sea Yo aquí Es verdad que tengo maquinación Pero él tiene muchos Pokémon rápidos Tengo una agilidad también Pero entonces no mata Es chaleco Me va a aguantar una seguro Y Meteor Mask me preocupa Sí, pero cuidado con el Con el Se ha quedado Pues cuidado ahora Se ha quedado Va a hacer Meteor Mask Vale, ahora sí que es Furia Candente No, pero hay que tener Mucho cuidado Hay que meterle Ahora hay que forzar Que cambie O que haga Tera Entonces gasta Tera Buena, buena, buena Buena aquí Si pega Bullet Punch Me activa el cólera Y la Citrus Si se queda su hostión Si hace Tera Gasta Tera Está bien Yusete No fallar Está bien, está bien Si cambia Lo que cambia Se hace daño Tiene Pokémon Nets Que puedan aguantar las hostias Tiene a Gastro Tiene a A Koalos Altamen Pero bueno Le personamos al cambio Y ya se lleva una hostia Si mete a Zora Lo pierde Koalos se va a llevar hostia Se la aguanta Koalos se la aguanta Es hostión Hostia, crítico No, perdóname No, papá No A ver, Moria Bueno, espérate Moria es de dos Porque mira la vida Que te ha dejado Creo que Moria de dos No pasa nada por el crítico Moria de dos Moria de dos Moria de dos Moria de dos No pasa nada Moria de dos Moria de dos Porque me he dado cuenta la vida Creo que Moria de dos Creo Tengo que forzar Tengo que personarle Si, Moria de dos Si, si, si Ha sido crítico Si, si, si La primera El primer golpe ha sido crítico Pero no importa Porque Moria de dos Es decir Ha entrado al cambio Golpe, golpe Moria de igual O sea Pero no importa Si fue en turno limpio Si Pero como no ha sido Un turno limpio Si, es el doble daño Por eso moría de dos Al quitarle el doble Le he quitado más De la mitad Entonces muere de dos furias ¿Entendéis, no? No Dios mío Le he quitado la Pero bueno Menusito Gracias, hostias Gracias Muchas gracias Por ese apoyo Muchas gracias Menus Muchas gracias por esos cofres Ese sí es Yo creo que sí que es Tundu Gracias Muchas gracias Yo creo que va a tirar Rayo o Ball Switch Es mi parecer No creo que haga Grass Knot Ni de coño Tira Grass Knot No Le No Sí, vale No, no Sí, no Le he quitado más De la mitad de la vida ¿Entiendes, no? Al quitarle más De la mitad de la vida Moría de dos ¿Sabes? Tiene que cambiar, eh No me hace nada Tiene que cambiar Es Specs No hace nada Está atrapado ahí Tiene cambio Tiene cambio, eh Tiene a Gastro Y baile Plum Tiene a la mitad de la vida Tiene a la mitad de la vida Tiene a la mitad de la vida Hora Y entonces L JavaScript Tiene a la mitad de la vida Tiene a la mitad de la vida Pero No Tabii Tiene a la mitad de la vida Es con las rocas No tiene quien las quite He matado a su koalosal Es con las rocas No puede colar un boom blast Tiene ataque especial, eh, hace daño Vale Se viene ostión, eh Él no ha gastado a tera Pero la tera que tiene es agua Tera water A lo que entre Es ostión, eh También puedo hacer ahora Esto, agility Y liarla, eh Tiene vale punch No, no, tiene vale punch Esto es furigamente Lo que entre Mira que perro Tiene bullet punch Pero Mira como aguanta mi baile plume Que grande es el baile plume Me cago en la hostia Es el mismo que el mío Es el mismo Lo voy a sacar del 5 pasa Es el mismo Qué bueno es, eh Vale, me he cargado a baile plume Me he cargado al koalosal Le quedan los ofensivos El tema es que tiene Zundu Zoro Le queda un Scarf Entonces me puede rematar con ahí de vuelta Y se posiciona Yo tengo que sacrificar Ya, no sé si puedo meterlo más Tiene bullet Tiene bullet punch Va a hacerlo Va a hacer bullet punch Ahora También puedo sacar A mi baile plume Porque lo que le queda Baile plume es la pela Ya Entonces baile plume Puedo salir Cada vez que me toque se hace daño Meto tenadoras Y cambio Yo metería a baile plume Ahora La verdad O puedo hacer Es que es tontería Va a tirar bullet punch Y se va a morir Moltres Entonces Lo voy a Lo voy a guardar a la Moltres Y voy a meter a baile plume Es que es tontería Si mata a baile plume Ya me da igual Porque baile plume Ya ha hecho lo suyo O sea, ya ha hecho lo suyo Con que desgaste a metagross Ya hasta no se puede curar metagross Puede haber sido Zoroark Que me temía eso también Es que Quita mucho Tiene terremoto Tiene volador Tiene bullet punch Para hacerme daño Es que okey willy Me gusta okey willy aquí Pero si conmigo Me puede hacer mucho daño Lo mejor es El más safe es ferrodada Pero tiene cambio Tiene cambio Tiene cambio a varios Ostias Tiene cambio a varios Si, pero puede cambiar Fácilmente a Puede cambiar a A Zundu Y Zoroark no lo va a matar Zoroark yo creo que Desrencor no lo mata Porque es Yo El de Salme entraba bien Por parte de De okey dokey Pero La verdad Lo más obvio Es que cambies O sea Y te la juegues a Grafsnaut Pero Vas a cambiar Si me quito a Zundu Es que va a cambiar Es que va a cambiar A Zundu Ella ha tirado rápido A ver Se va a hacer daño Con rocas Creo, ¿no? Tiene botas No, es specs Cada vez que entras Hace daño Vale Es que el teba Que tiene Grasnost Va a tirar Grasnost O te da volador Grasnost me va a quitar vida Me va a quitar Grasnost no me quita vida Yo tengo que ver Donde se atrapa También puedo sacar a Moltres Y mirar La verdad Luego A ver si le podemos Gastar cabezazos Oki no le A Oki no le tiene que quitarle mucha vida ¿No? Y el balazo Veneno Podemos sacar a Oki-Dogi Y meter un desarme A todo lo que entra Se ha atrapado Es specs Me interesa forzar switches Me interesa Me interesa forzar switches Corpulecia entra bien Pero Tengo que meter Desarme ¿Por qué? Porque si yo hago Tera aquí Le dejo muy vulnerable Al Wallet Punch Del Metagross Entonces Depende también De la velocidad Que tenga Metagross Me hace un Es un 50 Pero luego Por sacrificar a Moltres Es que desarme Entra a gasto O donde desarme Entra Y lo puedo venerar gravemente Es desarme Bien 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 La primera que suelta Oye Oki-Dogi Bien Bien Oki Bien Bien Oki Willy Bien Vale Garcés Tío No te preocupes Bien 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 Creo que la aguantamos Tierra viva Un puñonaje No me toquen los huevos Qué lástima Lástima porque Creo que sin ese menos uno le aguantaba Con esta vida al Zundu No sé la velocidad que tendrá su 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 Metagross, chicos, no lo sé Entonces... La verdad que no lo sé Perdón No lo sé Vale, este es el problema, el Zundu Se tiene que atrapar en un movimiento ¿En cuál? Vas a hacer el Tera Volador Te estoy viendo Atrápate Estamos bien, estamos bien Que se atrapar en un momento, chicos El problema es el... Tengo que... El que Willy me lo tengo que guardar Porque Metagross es chaleco Y deduzco que será un poco lento Entonces, el desarme le puede venir bien No ha gastado Tera Podría aguantarme el desarme Pero creo que le podemos aguantar un golpe Entonces Vale Genial Creo que es un momento para sacrificar, chicos A Moltres Porque si él cambia Así sacrifico Moltres Con turno limpio A... A Oki-Dogi Y a Ferrodada Lo voy a marear todo el rato Para que no pueda hacer nunca El Ball Switch Siempre tengo que tirar Yerbalazo Porque está a Ferrodada Y no me hace nada Lo bueno que da es que entra y se desgasta No tiene cambio Si entra Metagross, desarme Si se queda, desarme Si entra el otro, desarme Al Zoro Siempre desarme No tiene cambio, desarme Oki-Willy le molesta Y no ha hecho Tera Volador Si hubiese hecho Tera Volador Saco a Galar A Galakle Entonces estaba... Estaba bien Las piezas las tengo bien posicionadas Nada Tiene que sacrificar Ha hecho bien Ahora sí que hay un 50 Porque ahora no sé si va a sacar a Thorwar O va a sacar a... O va a sacar al... A Metagross Me la voy a jugar Y me voy a quedar con... Si saca a Metagross me quedo con... No sé si... No sé si... Porque creo que Thorwar Le puedo ganar con Galakle Creo Si saca... Si saca... Esta es... A ver, ¿cómo está la vida? Es Metagross Tiene que hacer Tera Tiene que hacer Tera Tiene que hacer Tera Y sigo Colmillo Tienes que hacer Tera Te queda Metagross Y te queda Zoroark Tienes que hacer Tera Quiero ver si le canta la Tera Tienes que hacer Tera Tienes que hacer Tera Obligado Pues se la ha jugado Porque lo mataba Si no hace Tera Lo mataba Lo mato de desarme Zoroark no sé que Tera tiene Pero no me mata Es que su Zoroark no es... Vale Es que la win es Gaganakle contra Zoroark ¿Por qué tiene Zoroark? Tera Blast, Hada, Lanz Llamas y Bitter Malith Tera Blast, Hada, Lanz Llamas y Bitter Malith Estoy bien Vale, tela de agua Estoy bien Con que le quite daño No, no, la hace manos porque es tela de agua Okidoki, creo que gana Buena hostia, no le bajo el ataque Porque tiene cuerpo puro, me mata Vale, me mata con puño, vale Tiene que hacer puño, vale, obligado Y luego sacó Kikidoki y desarme Ahora sí que está a rango de matarlo Estamos bien, estamos bien Y su zola que es Scar A ver, la puña nociva le deberíamos quitar más Pero es que el objeto tiene 100 objetos aún Mata, mete un chico colmillo y no me mate Uf, papá Le metemos puña nociva Tiene que caer Desarme, quita el doble ¿Qué hacemos? Adam, a Tera, no voy a hacer la Tera Como no matemos Yo no haría Tera He sudado Si no matábamos con el puña, mal Porque me podía cascar un chico colmillo Vale Zoroark es Scar Se tiene que atrapar en algún Movimiento Tiene Yutur, tiene Atrablasada No lo puedo hacer Tiene el ataque de De Fantasma Y Lanzallamas Así que Lo matamos de desarme Oki Willy aquí se la ha sacado Aunque sea menos uno, me da igual ¡Grande Oki Willy! Bien, buen combate Buen combate, cédula Buen combate, tío Hostias Qué buena, tío Muy buena, eh Sí, sí, correcto Ian GG, GG Muy buena, muy buena Se lo ha bien jugado, eh O sea, estaba todo el rato dudando Si me darías el puño He visto muchos psiquifangs, eh Traviesones He visto psiquifangs en el He visto psiquifangs en el En Mictiena He visto psiquifangs en Metacross Que normal, que se juegue con chalecos Está muy guapo el psiquifá Pero traviesones, eh Así que hay fans, eh Bueno, buen combate, chicos GG, GG No, ha jugado muy bien Se lo ha jugado Ha jugado muy bien Ha jugado muy, muy bien De verdad Buena satelra también No, ha jugado muy bien ¡Gracias!